No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao Música Fuh, fuh, ruuuu Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Venga mandala hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música 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 Bebida y agua pa' la seca Bebida y agua pa' la seca Empatiao Empatiao Música 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 No me importa lo que de mi se diga Mi gusto es su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Música 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 Desacatado Música 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 Dímelo Chino De Monsuene Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 Prende otro Philly, bebé Prende otro Philly, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué Para el sexo yo soy tu Philly Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Forro Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo te hice martillo y te doy dembow Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deje el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Tu sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le brinco el pozo como Poseidon Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tú le metes cabrón Me vio esta como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me ponen na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciéndole atener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo arriba Posee en cuatro encima del lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo pega lo cerca Guardate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta, Mike Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados Nadie nos va a ver Estamos bellaos y queremos meter Tú y yo solitos Dale a pagar cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow yo mientras conducía Se trepó y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Heard this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozuna Ñengo Flow Arcangel Elgénero.com This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Tiene Kushi Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea Es soledad, cuando está en la soledad se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es soledad, cuando está en la soledad se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento, no es amor pero grita lo siento Yo no soy de dale repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente, que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también, pero sola no prende La mic también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran después quieren arreglar La envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de 100 es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía, todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exija, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces Donde quieres que te escribas Donde por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así, juraba Que no tenía maldad, pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Si lo hace sin prudencia loca Porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da con llamarme En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te da un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama, luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa, activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Tú andas suelta Finísima, riquísima, soltera, solicitada Y pa' colmo, pudísima Tú dices en soledad, cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto Porque ando con par de pesos y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos Que andamos rulay, pide que hay Aquí tengo par de moñas y el blue me lo bajo el try La calle anda activa, yo también activo Y estoy loco de pillar y de guayarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de que ahora A ver si es verdad que ella está pa' mí Tú se pegó a chapear a la de hype Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa Dime, háblame, claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tenerle edad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegas Tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby For... Try You, baby This is the remix Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de producer Y Los Illusions, Young Kings, baby Baby Records Las Ablanca Records This is the remix One World, come Carbon Fiber Music Can 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 Solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de amar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Extraño la locura que se ama conmigo en casa de tu abuela Y cuando no encerramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine Mi mano te va de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Después de hacer conmigo todo lo que yo quisiera Marqueaba nuestro carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Como aquella vez en la parte atras del carro Donde nos colló algo en la que el bien charro Y no se despertó Lo que estabas nos haciendo Mami con la vida Son cosas bebé que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan con tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar Con mi siempre me dan celos Cuando con otro te veo Siento que me muero Y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo Y no te puedo olvidar Solo llamo para ver como te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito baby contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Espero que entiendas que no querías molestar Simplemente llaman para saber de ti Te extraño Musicólogo Menes Loc de la NASA Fuerruco Tiempo 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 Sigo buscando las palabras Pa' poderlas escribir En el día de lo marico Que tiene tu mirada Que me notizó Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Que no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada Que me notizó Todo comenzó algo casual Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Pero esta vez no me suelta que el momento no dure pa' siempre Cuando el reloj marque las doce Te veo en el sitio que ya conoces Pa' mostrarte en el día de la noche Pa' mostrarte en todas las poses Lo que a mi corazón más tú le haces Me hicieron para ti A ti solo pa' mí No lo pude evitar Me enamoré de ti Me hicieron para ti A ti solo pa' mí Y de tu boquita Me enamoré Es algo mágico Que tiene tu mirada Que me notizó Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada Que me notizó Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Encontré tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el caribe Todo en el caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Tú eres un cabullo Me gusta Tienes un cabullo Y a mi mano Y a mi mano Y a mi mano Y a mi mano No hay que salir No hay que salir de Puerto Rico Claro, no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el caribe Todo en el caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Espera, ya, 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 ya Y dale lento Meterle violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, meterle cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el caribe Viendo tu cintura Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Desde la Isla del Encanto Far Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-E Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Sucia En el subvencion Panamada Sonido Campus Colegio Consegu Babylon De las unему No ambas Interpreter Comprir Teion Imprens Sebpero Cué Sabido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video